Bueno, un saludo cordial. En el siguiente video tutorial voy a mostrar cómo descargar la versión de 3D Max, versión estudiante académica. Acá ustedes tienen que primero que todo ir a Google y en Google vamos a colocar así como está en la pantalla, Download 3D Max versión Student, Download 3D Max Student. Cuando le den buscar va a aparecer en el top 1 la parte que dice 3D Max, Download 3D Student Version for Academics, que es la versión de Autodex. Cuando le den clic acá van a ver la siguiente pantalla donde podemos observar que él dice listo, van a descargar 3D Max y van a tener una licencia por 3 años y van a crear una cuenta. Esta cuenta es necesario que tengan un correo electrónico de .edu o .edu.co para poder hacer la descarga pertinente. Seleccionan el software que desean, en la versión, se lo descarga automáticamente. Es necesario que sea .edu porque, porque es una versión estudiante y la ventaja es que ustedes pueden adquirir esta licencia por 3 años y no hacen uso solamente académico. Ojo, es sólo de uso académico. No deben hacer, por ejemplo, modelados, luego venderlos, etcétera, etcétera. Esta versión la vamos a usar solamente para uso exclusivo de este curso. Bueno, muchas gracias por su atención.